y qué onda mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y en esta opción si gente vamos a estar viendo cómo se conseguí la cabeza cron del rey pero alfa pero el trofeo del rey pero alfa y donde más o menos se encuentra la entrada para la superficie bueno ahí en la pantalla les va a aparecer más o menos dónde está pero aún así está por una entrada no sé exactamente por dónde guiarlos pero con sólo que vean una cuevita ya van a saber bueno gente aquí es un poquito complicado tienen que tener el traje de radiación ok no sé si te afecta si no lo traes pero yo me traigo uno porque no lo sé me voy a domesticar este animal y yo y estoy en un os local ok como lo hice con el carquinos estoy en un local la chale se me olvidó aumentar que se también la primera bueno vamos a ver si con una de cordero se domestica más rápido a una una de primera yo espero y si pero a ver gente yo me estoy yo estoy en un os local así que si quieren venir a la superficie en una ustedes solos traigan un montón de animales créanme o sea no ya lo mato mejor o sea gente o sea qué pedo tráiganse animales fuertes si van a venir solo si vienen en grupo también animales fuertes pero mayormente en solitario tráiganse un animal ágil y fuerte ok ahorita es de día y por lo tanto no podemos subir a la superficie porque nos quemar en quemaríamos o no sé qué pasaría siendo honesto es la primera vez que voy a subir a la superficie pero en sí gente tienen que venir con gente porque si vienen solos porque si están en un oficial créanme los reapers no no los van a matar tan fácil así que traigan a ese unos no sé un animal de otro mapa un reaper un megalosario o no sé pero voy a hacer un corte hasta que se haga de noche ok ya se hizo de noche gente así que yo creo que ya podemos subir vale recuerden que estoy en un local aquí el dragón de roca yo lo tengo muy chetado mata un reaper de la primera de hecho aquí nos puede servir el rock drake porque este vato detecta a los reapers y gente han hecho es muy fácil se podría decir encontrar un reaper alfa muy fácil porque aquí nada más reaparecen puro reaper queen no king 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 queen en la que te embaraza pero en si pueden buscar nada más tienen que tener suerte obviamente si no tienen suerte en encontrar un reaper alfa pues vienen otra vez porque no es muy fácil a encontrar uno pero si tienes mucha posibilidad porque aquí aparecen un montón ok mira ya aquí ya me viene uno pero no es alfa pero lo voy a matar para que vean que tan roto estoy y aquí dice rey segador de la superficie vaya no sabía que tenía un nombre los que estaban acá arriba y gente como les digo o sea estos vatos les pueden dar problemas porque también a rastreador y los no glings como les digo o los sin nombre como se dice mayormente pero aún así gente es nada más investigar de los tres alfas de este mapa del carquinos el reaper y el basilisco el carquinos es el primero más fácil de encontrar el segundo sería el reaper pero es el más difícil de matar y el tercero en encontrar es el basilisco es más fácil de encontrar difícil 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 gente difícil de encontrar que un que un que un reaper alfa es nada más tener suerte casi o sea no no ocupas hacer cosas pero gente como les digo o sea no es más fácil matar el basilisco que un reaper créanme pero bueno ok ok gente ahora nada más tenemos que buscar pero no se preocupen ya tal vez no sé lo podamos encontrar es que eso depende de la suerte gente ok gente no pude encontrar un reaper alfa lamentablemente nada más me encontraba puro reaper normal o sea ni ya dije nada pues ya de todas formas tienen las ustedes tienen posibilidad de encontrar uno mayormente acá en la superficie porque mayormente aparecen un montón y abajo en la allá abajo pues en la zona rosada así tienen posibilidad de encontrar uno pero se arriesgan un montón porque ahí aparecen más rock drake o un montón de animales que pues en sí gente les puede hacer la vida difícil pero les tengo asegurado que si quieren buscar un reaper alfa pueden venir aquí a la superficie ya que si aparecen nada más que yo no tuve suerte y bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado el vídeo si fue así dejen un un like si algunos son nuevos suscríbanse ya que tal vez traiga el de basilisco pero es que nada más es ubicarlo ya que ese vato no tiene una exacta ubicación donde desaparece y bueno hasta la próxima chau chau